El contacto lo hacemos a propósito de una información que hemos podido conocer y es que Johnny Bolívar, quien fue acusado de ser el responsable de la muerte de Adrián Urquiola, intérprete de señas de Benevisión, hecho ocurrido el 23 de marzo de 2014 en los teques de Estado Miranda, se habría declarado culpable. Nosotros nos encontramos en las asimilaciones del Palacio de Justicia a la espera ya de un pronunciamiento oficial de parte de la familia de Adrián Urquiola para conocer también detalles de lo que sería la sentencia y, por supuesto, la pena que debería cumplir Johnny Bolívar en cumplimiento de esta situación en la que él admite la culpabilidad y la responsabilidad de los hechos. Vamos a recordar también que Johnny Bolívar fue imputado por homicidio calificado con alegocía por motivos nobles consumados en el caso de Adrián Urquiola y en grado de frustración en el caso de Rosángel Pérez. Asimismo, también fue imputado por el uso indebido de arma de fuego y posesión ilícita de arma de fuego. Nosotros, por supuesto, muy atentos de los detalles de este pronunciamiento que se debería efectuar en las próximas horas. Cuando tengamos esa información, vamos a establecer un contacto con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.